La conjunta de causas, roles 8546, 8570, 8634, 8665, 8668 y 8735. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 1º, inciso 3º, 420, 485 y 489, inciso 3º y 4º del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator Dolino Ruiz. Muchas gracias señora Presidenta. Certifico la integración remota en la sesión de hoy por la ministra señora Bram Presidenta, los ministros señores Aróstica García Romero Letelier Pozo, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. Se han llamado a vista conjunta las causas antes referidas que forman la tabla del día de hoy en las cuales se impugnan diversos preceptos del Código del Trabajo antes referidos. La disposición impugnada dice en relación con la aplicación supletoria del Código del Trabajo a funcionarios de la administración pública en aspectos no regulados por sus respectivos estatutos con el procedimiento de tutela laboral y la competencia de los juzgados de letras del trabajo. Ello en razón de que a juicio de los requerentes la aplicación de tales disposiciones en las gestiones sublites invocadas posibilitan infracciones a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental al permitir el otorgamiento de prerrogativas no contempladas en la ley a los jueces laborales. Sostienen los actores que por aplicación de tales disposiciones se contravienen los principios de supremacía constitucional, juridicidad y de legalidad dispuestos en la Carta Fundamental en cuanto los integrantes de diversos órganos del Estado incluyendo a los integrantes del Poder Judicial deben obrar dentro de la órbita de sus competencias y atribuciones que le ha sido conferida por la ley. En la especie, los tribunales del trabajo han incumplido dicho mandato constitucional arrogando sus facultades fuera de su competencia aplicando las normas en cuestión destinadas exclusivamente a trabajadores cuyos servicios se prestan en virtud de un contrato de trabajo personal de la administración del Estado sometida a normativa distinta. Los requerentes accionan en el marco de procedimientos de tutela iniciados en su contra por funcionarios de esa contrata o de planta a excepción de la causa rol 8.546 en la cual se acciona en el marco de un juicio sobre reconocimiento de relación laboral, novedad de despido y cobro de prestaciones en el que el demandante desempeñaba funciones de guardia y de seguridad y a quien le resulta aplicable sostiene a la actora el Estatuto de Atención Primaria de Salud cuya norma supletoria no hace el Código del Trabajo sino la Ley 18.883. Se ha conferido traslado a los demás órganos constitucionalmente interesados y a las demás partes de las gestiones judiciales pendientes invocadas. En causa rol 8.634, doña Narcisa Vinces Chica ha evacuado a traslado abogando por el rechazo. Asimismo, en causa rol 8.668, don Cristian Larrachea Galvez ha evacuado a traslado igualmente abogando por el rechazo. Sostienen para ello equivalentes razones. En primer lugar, argumentos de forma en cuanto no se han cuestionado los artículos 162, 163, 168 del Código del Trabajo en el marco de un procedimiento de tutela donde se ha demandado de manera conjunta una indemnización de perjuicios por enfermedad. Así también sostiene que los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozan de derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical según el Convenio 151 o la Organización Internacional del Trabajo resultando aplicable el criterio interpretativo pro hominem en la especie para que los funcionarios tengan también derechos reconocidos como consecuencia de la Constitución. Este documento se puede señalar, señora Presidenta. Muchas gracias. Por la requerente, en causa rol 85.46 y hasta por cinco minutos, tiene la palabra don Jorge Ulloa Concha. Muchas gracias a su excelencia. Con vuestra venia, no sé si me escucha, Inicia el alegato que el abogado Jorge Ulloa Concha en representación de la municipalidad de Talcahuano. Bien, me gustaría primero sintetizar, ¿cierto? En el caso de Marra, ¿cierto? Esta es la primera, es la única que no se refiere a una tutela laboral. Es un caso de un guardia de seguridad contratado categoría F de la ley 19.378, que es la ley de funcionarios de atención primaria de salud, funcionarios de SPAM de nuestra municipalidad, que luego de renunciar a su trabajo, deduce esta acción de reconocimiento de... No, no deduce, no deduce de reconocimiento de relación laboral, deduce directamente la acción de despido injustificado, deduce acción de nulidad del despido, y deduce cobro de prestaciones respecto a un periodo. Bien, esta parte genera e interpone excepción de incompetencia absoluta del tribunal, la que es rechazada por el tribunal, por cuanto señala el tribunal que el artículo 420 letra A del Código del Trabajo entiende que es lo que fija la competencia del tribunal, son las peticiones formuladas por las partes, y las peticiones demandadas son... Luego, por tanto, se aboca el conocimiento y rechaza la excepción. Es un argumento bastante, cierto, curioso, por cuanto, en vez de señalar que la competencia la fija la ley, la competencia la estaría fijando, en este caso, las pretensiones de las partes, del actor, en este caso. Bien, se realiza el juicio, y la sentencia rechaza la demanda, por cuanto esta parte prueba de que el demandante renunció, conforme a la norma citada, cierto, a la ley 19.378, pero acoge la pretensión de cobro de prestaciones respecto del feriado adeudado y del feriado proporcional. Bien, aquí es bastante curioso, su señoría, porque, bueno, luego de eso, esta parte, digamos, recurre de nulidad, y en el intertanto del recurso de nulidad, esta parte, digamos, genera este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Estamos a la espera, cierto, de la vista de esa causa, pero está suspendida por este recurso. Bien, esta parte recurre, entonces, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la aplicación de estos artículos, del artículo primero, inciso tercero, del Código Laboral, y del artículo 420, porque hay cuatro razones, y su excelencia bien lo ha señalado en la jurisprudencia del último tiempo, reciente y numerosa, de que, primero, hay cuatro géneros de razones de por qué esta situación es constitucional de fondo y no de forma. Primero, porque la asunción de una competencia judicial de este tipo presupone, primero, una ley orgánica constitucional característica que no tiene el inciso primero, inciso tercero del Código de Trasco. Segundo, porque la concesión de beneficios y pago de indemnizaciones al personal estatal requiere, antes, una ley, iniciativa exclusiva del Presidente de la República, lo que no ha acontecido. Recordemos que el feriado proporcional, la ley laboral, lo reconoce como una indemnización. Además, tercera razón, porque todo ello implica desnaturalizar el carácter estatutario del derecho público que mide en relación entre el Estado y sus funcionarios. Y, por último, porque el conocer y juzgar estos asuntos con un juez especializado en lo laboral, forzosamente tiene que fallar conforme a las reglas del Código del Trabajo y no fallar, digamos, por cierto, en base a lo estatutario y genera indecención en esta parte. ¿Por qué esto último es muy importante para nosotros? Porque esta parte ofreció documental a propósito de una exhibición de documentos que solicitó la actora en que era un documento expedido por la jefa de recursos humanos en que se señalaba que el actor había tomado sus vacaciones. Pero como no era un documento firmado por el actor en que reconocía el serlo firmado, a la luz del Código del Trabajo eso no fue reconocido. Pero si esto se hubiese llevado por el organismo competente para conocer este caso, que es la Contraloría Nacional de la República, no hubiese recibido, digamos, esta indemnización porque no hubiese dado lugar al feriado porque el feriado se lo tomó. Tampoco el feriado proporcional, porque el feriado proporcional es una indemnización del Código del Trabajo que no está entregada a los funcionarios públicos. Bien, su Excelencia, con todo esto, con todas estas razones de institucionalidad, el juez del trabajo ha excedido, ¿cierto?, sus funciones entregadas, su investidura, ha generado una violación del artículo 6 y 7 de la Constitución. Quizá uno pudiese entender los argumentos de algunas personas en el fondo de aplicar directamente, ¿cierto?, la tutela laboral a los funcionarios públicos es bastante discutible, yo en lo personal creo que no, pero ya aplicar una acción, o sea, considerar que el juez del trabajo tiene competencia para conocer de una acción de despido injustificado y una acción de despido y de cobro de prestaciones respecto de un funcionario público, eso ya raya en lo anecdótico, la verdad es que nos deja en absoluta indefensión y va en contra, ¿cierto?, de estos cuatro géneros de razonamientos de inconstitucionalidad. Por lo mismo, su señoría, esta parte viene a solicitar que se declare la inconstitucionalidad de estos artículos, la inaplicabilidad por inconstitucional de estos artículos ya señalados. He concluido, amélico. Gracias. Por la requerente, en causa rol 8570 y hasta por cinco minutos, tiene la palabra don Claudio Palavichino Cáceres. Muchas gracias, presidenta. Yo alego por la Iluche Municipalidad de Ñuñoa, la gestión, este recurso, este requerimiento de inaplicabilidad se plantea en la gestión pendiente ante la Corte Suprema porque está conociendo un recurso de unificación de jurisprudencia y esta causa, diríamos, se origina en una tutela laboral que plantea don Carlos Frías López que había sido director de obras municipales de la Iluche Municipalidad de Ñuñoa, funcionario de planta, de la planta profesional de dicha entidad. Se pide la declaración de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero, inciso tercero del Código del Trabajo y del artículo 485 que establece la acción de tutela laboral. A mi parte, alegó en su momento la excepción de incompetencia absoluta del tribunal que fue rechazada en la instancia y luego hizo, diríamos, valer como causal del recurso de nulidad la del 478 letra el haber sido dictada la sentencia por el tribunal incompetente y la Corte de Apelaciones nuevamente, diríamos, desestimó tal alegación, lo que llevó, diríamos, a nuestra parte a recurrir de unificación de jurisprudencia en relación con aquella, diríamos, en relación con la competencia de los tribunales del trabajo para conocer de tutelas laborales planteadas por funcionarios públicos, materia que, diríamos, hay fallos discordantes, también en el antepruginario ordinario, y respecto de la cual este excelentísimo tribunal, al menos en los últimos fallos, ha mantenido, diríamos, una doctrina consistente en el sentido que estas mismas disposiciones cuya inaplicabilidad solicitamos resultan inaplicables a los funcionarios que están sujetos a un estatuto propio, como es el caso del señor Fría, que está sujeto al estatuto municipal, fundamentalmente porque la eventual aplicación del procedimiento de tutela que se configura a partir de estos dos artículos del Código del Chabajo transgrede clara notoriamente los artículos sexto y séptimo de la Constitución y, diríamos, los principios de legalidad o juridicidad y de supremacía constitucional que se, diríamos, sostienen en aquellos dos textos constitucionales. Esto sucede, como ha sostenido también recurrentemente el Tribunal Constitucional, puesto que se abre, diríamos, la competencia de los tribunales laborales hacia, diríamos, un régimen, el régimen funcionarial que, originalmente, no fue, diríamos, materia entregada por ley al conocimiento de los tribunales del trabajo. Si uno examina el artículo 420 del Código del Trabajo establece las materias que son de competencia de los tribunales del trabajo, esta competencia, ¿no es cierto?, está otorgada para conflictos entre empleadores y trabajadores del ámbito privado y solo se permite en litigación, diríamos, con entidades públicas a propósito de materias previsionales. Y, por tanto, la norma competencial legal establecida en el Código del Trabajo no atribuye competencia a los tribunales del trabajo. Además de esto, la norma supletoria, la aplicación supletoria del Código del Trabajo a los funcionarios de un estatuto legal cobraba sentido, ¿no es cierto?, hasta el momento en que se discutió cuál era el estatuto aplicable a la función pública, pero una vez se dicta el estatuto administrativo general y luego el estatuto administrativo de los funcionarios municipales, esa cuestión quedó resuelta y ambos estatutos regulan íntegramente la situación, diríamos, la relación funcionarial y, por tanto, la aplicación supletoria del Código del Trabajo solo cobra sentido cuando la norma estatutaria reenvía al Código del Trabajo y no en sentido contrario. Además, señoría, quisiera hacer presente que esta aplicación diríamos extensiva del Código del Trabajo y concretamente el procedimiento de tutela a la relación funcionarial genera una serie de distorsiones puesto que confunde el régimen laboral privado con el régimen estatutario y, de hecho, la propia acción de tutela plantea cuestiones que no están resueltas, que no se pueden resolver por la simple aplicación supletoria de las normas como es, por ejemplo, el mandato que establece el artículo 489 en relación con el pago de indemnización por años de servicio, recargos legales y la sustitutiva del aviso previo de indemnizaciones que en ninguna parte están establecidas respecto, diríamos, del régimen funcionarial. Entonces, la aplicación diríamos supletoria del estatuto completo de la tutela al funcionario público genera distorsiones sistémicas que, diríamos, a la vez incumplen el propio presupuesto del artículo primero inciso tercero, que es que la aplicación supletoria no sea contraria a los estatutos a los que se pretenden aplicar, a los que se pretende aplicar, no aplicar. Por estas razones, señoría, y porque, en definitiva, la aplicación de los artículos primero inciso tercero y 485 a efectos de extender la tutela de los funcionarios públicos a las relaciones funcionariales, expande la órbita de competencia de los tribunales del trabajo a un tipo de conflictos respecto del cual no hay una expresa atribución, concluyo, una expresa explícita concreta atribución del sistema legal se produce la transgresión al principio de legalidad y de supremacía constitucional y por tanto corresponde que esta señoría declare inaplicable estos preceptos a, diríamos, el conflicto de la especie. Agradezco haberme oído, señoría. Concluyo. Gracias a usted. Por la requerida en Causa Rol 8570 y hasta por 5 minutos tiene la palabra don Ambrosio Rodríguez Quirós. Muchas gracias señora Presidenta. Señores ministros, excelentísimo tribunal. Voy a iniciar mi legato contando brevemente los hechos que han motivado todos los juicios de tutela y lo que está sujeto hoy día a la sesión del tribunal. Porque existe un poco la impresión del ambiente que llegando a los juicios al tribunal constitucional se olvida todo lo pasado. Prácticamente no existe. Y no es así excelentísimo señor. Don Carlos Frías se ha desempeñado durante más de 40 años en la municipalidad de Ñuñoa y ha sido director de obras municipales por más de 30 años. Se acogió el año 2018 a licencias en razón de enfermedades típicamente profesionales. El alcalde haciendo uso una facultad excepcionalísima y muy cuestionada desde luego que es aquella que permite cuando un trabajador ha estado más de 60 días perdón más de 6 meses sujeto a licencia simplemente terminar su relación con él. Así lo hizo. Sin embargo tanto la superintendencia de seguridad social como la mutual de seguridad determinaron que todas las licencias de las cuales hizo uso el señor don Carlos don Carlos Frías eran de índole laboral. y por lo tanto no pudieron haberse considerado para tomar la medida que se impugna a través de la acción de tutela. Esto ocurrió antes y durante la secuela del juicio y el alcalde que es una autoridad pública que uno supone que acata las normas de las autoridades simplemente hizo caso omiso de esto y lo traigo a colación porque es un funcionario destacado distinguido que ha ejercido un cargo importante durante más casi 40 años excelentísimo señor y que se abusa y de esta manera se infringe en sus derechos humanos sus derechos garantizados por la constitución y luego planteado el juicio en el mes de noviembre del año 2018 han transcurrido ya dos años prácticamente que el señor Frías no tiene ninguna remuneración planteado el 24 de diciembre como regalo de Pascua plantea la excepción de incompetencia absoluta porque eso es lo que se plantea como defensa la incompetencia absoluta del tribunal en razón de la materia es rechazada con costas recurren a la corte a la corte de apelaciones de nulidad repitiendo exactamente el mismo libreto es rechazada con costas van de unificación de jurisprudencia y que recién se presenta el 30 de marzo de este año excelentísimo señor yo quiero llamar la atención del tribunal sobre este hecho porque no es razonable sobre todo una autoridad que tiene un planteamiento jurídico no lo haga valer oportunamente y provoque todo un derroche de recursos públicos humanos de toda naturaleza manteniendo a tribunales primer juzgado el trabajo una sala de la corte de apelaciones una sala de la corte suprema para luego a la hora nona plantear esta cuestión y por qué lo digo excelentísimo señor yo sé que el derecho a la acción es un derecho que consagra la constitución pero es un derecho que tiene límites y el límite principal que tiene primero es como lo dice la doctrina el abuso del derecho cuando se ejerce un derecho en forma abusiva se extiende su ejercicio más allá de lo que razonablemente esas atribuciones le confieren se incurre en una conducta ilícita y además se vulnera el principio de la buena fe y que no se diga excelentísimo señor que nuestra constitución no consagra de una manera si bien no expresa pero bastante directa el principio de la buena fe y lo dicen la mayoría de los autores que el artículo primero inciso primero cuarto y quinto consagran este principio que es un principio que informa todo el sistema constitucional así como en 1546 del código civil informa todo el derecho de los contratos estas normas que establecen cuestiones que no voy a repetir aquí consagran un principio de aplicación de interpretación de la norma constitucional que no puede permitir que a una persona que sufre un agravio como el que ha sufrido el requerido en este caso se le prive del derecho a recurrir a un tribunal de justicia para obtener una reparación porque eso es lo que está ocurre eso es lo que ocurre cuando se habla además de incompetencia absoluta se plantea en mérito del presupuesto procesal que se invoca una cuestión de nulidad es una cuestión de nulidad absoluta de un proceso y eso siempre se ha dicho que eso es una materia que se resuelve a delimine el índice al interior de la causa y a través de los recursos procesales del caso ahora bien vuestra señoría ha declarado en distintos fallos este principio de la de la supremacía constitucional de los principios que surgen del artículo primero de la constitución ahora esta esta desnaturalización lleva al abuso del derecho la el ejercicio tardío de una acción casi dos años después que se conoce el proceso y se puede iniciar la acción respectiva y yo pregunto cuando un tribunal laboral resuelve una cuestión de tutela por infracción de las garantías constitucionales que se refiere a la ley ¿qué tipo de jurisdicción ejerce? ¿Ejerce una jurisdicción contenciosa? ¿o estamos también en el campo de la jurisdicción conservadora protectora de las garantías constitucionales? porque no es lo mismo ejercer la jurisdicción contenciosa que la otra las atribuciones del tribunal son absolutamente distintas y aunque aquí están regladas en materia laboral se lleva sin embargo la cuestión al extremo a través de estos recursos y planteando una cuestión de remisión de una ley a otra se lleva al extremo de decir que una persona que es violentada en sus garantías constitucionales por el ejercicio abusivo de una autoridad no tiene un tribunal a quien plantear su caso y en este país hasta donde yo entiendo no existen causas que no tengan tribunal porque eso implica el recurso de una aplicabilidad que aquí se está haciendo y vuestra señoría excelentísima acaba de pronunciarse sobre estas materias cumplió su tiempo abogado redondeé por favor acaba de pronunciarse muchas gracias señora presidenta en el rol 8452 raya 2020 cuyos considerandos octavo noveno décimo undécimo y dudodécimo y vigésimo segundo y trejísimo cuarto párrafo final consagran expresamente en este fallo el 9 de julio de este año consagran expresamente las cuestiones que he señalado todo ello además sin contar con la objeción que salta a la vista de pretender que el artículo 156 de la ley 18883 que establece la reclamación administrativa ante la Contraloría pueda reemplazar la función jurisdiccional y el reclamo ante un tribunal por estas consideraciones excelentísima señora tribunal solicito se rechace la la reclamación o el recurso de inaplicabilidad interpuesto por la municipalidad de Ñuñoa en relación con la causa a la que me he referido gracias gracias a usted por la requerente en causa rol 8665 y hasta por 5 minutos tiene la palabra doña Kimberly Castillo Sanhuesa audio tiene un problema con el audio adelante doña Kimberly tiene la palabra buenísima buenas tardes es excelentísima por el gobierno regional de Antofagasta en causa laboral con el gobierno regional de Antofagasta esta parte viene a solicitar su señoría que se declare y se acoja la inaplicabilidad respecto al artículo 1 inciso 3 y respecto al artículo 485 del Código del Código del Trabajo indicando que los artículos antes referidos en cuanto aplica la acción de tutela laboral a los funcionarios públicos tienden a destructuar prácticamente el estatuto constitucional y legal por efectivamente por el imperativo del artículo 38 inciso 1 primero de la carta fundamental de nuestra constitución de los servidores públicos el hecho de que puedan revisar los actos respecto al funcionario público conforme a criterios laborales propios del sector privado unos tribunales especiales como son los tribunales laborales implica desconocer el concepto de juez natural y la regularización integral de la carrera funcionaria que establece la ley orgánica constitucional de 16.575 en específico en el artículo 38 inciso 1 en cuanto a lo señalado anteriormente debemos indicar que actualmente la Contraloría General de la República establece un procedimiento e incluso creó una unidad específica para los efectos de los funcionarios públicos y que es la unidad de protección de derechos de los funcionarios por tanto no es el juez laboral competente para conocer de estos casos en cuanto a la constitución debemos señalar que esta es la que suple el vacío en la materia de reclamo de los actos administrativos por lo cual no hay una norma expresa y no podría otorgársela a los jueces laborales como ha sido el caso del concreto debemos señalar su señoría de que la administración pública se rige también por el principio de juridicidad y no tener la certeza de los límites que puede tener esta aplicación supletoria que es la que estamos impugnando se torna en una preocupación que es difícil de prever para que por tanto su señoría esta parte solicita que se acoja la acción de inaplicabilidad por el constitucional deducida en tenor de número 6 del artículo 93 de la constitución del inciso undécimo del mismo texto y en relación al artículo primero con relación del código del trabajo en relación con el artículo 485 del mismo código y que se tenga por desestimada la interpretación de la normativa por ser inconstitucional respecto a la gestión que se está conociendo actualmente en el tribunal laboral de Antofagasta la causa T85 2020 gracias a usted por la requerente en causa rol 86 68 y hasta por 5 minutos tiene la palabra doña Daniela Carrasco Fernández gracias señora presidenta con su venia vengo a alegar en representación del hospital clínico metropolitano de la Florida solicitando se declaran inaplicables los artículos 1 inciso 3 485 y 489 inciso 34 todos del código del trabajo en virtud de denuncia de tutela laboral realizada por don Cristian Larrachea funcionario público en calidad de contrata ante el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago causa RIT 1982 del año 2019 por cuanto a través de esta acción se busca hacer aplicable el procedimiento de tutela laboral respecto de un funcionario que se rige por la normativa de la ley 18834 lo que vulnera el principio de legalidad de juridicidad y de supremacía constitucional establecido en los artículos 6 y 7 de nuestra carta fundamental en cuanto los integrantes de los órganos del estado incluyendo obviamente también a los integrantes del poder judicial deben someter su actuar dentro de la órbita de su competencia y dentro de las funciones que la ley les ha atribuido en este sentido los juzgados de letras de trabajo no tienen y no se les ha atribuido ninguna ley para tener competencia respecto de un funcionario público y hacer aplicable un procedimiento de tutela laboral a su respeto más aún el estatuto administrativo señala que la entidad competente para conocer de estas materias respecto de los funcionarios públicos es la Contraloría General de la República lo que es concordante con lo establecido en el artículo 98 de nuestra constitución política la que otorga a la Contraloría la función de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración pública por su parte el artículo 77 de nuestra carta fundamental también establece que la competencia de un determinado tribunal debe ser fijada a través de una ley orgánica constitucional en este sentido no existe ninguna ley orgánica que otorga a los tribunales laborales la competencia que estamos comentando el artículo por otro lado el artículo 65 inciso cuarto número cuarto de nuestra carta fundamental también indica que el presidente de la república es quien tiene la iniciativa exclusiva para fijar las remuneraciones red de cualquier otro tipo de monumento beneficio respecto a los funcionarios de la administración del estado todas las normativas antes señaladas dan cuenta de que los juzgados de letras del trabajo no tienen competencia para conocer de las materias que estarían conociendo en este momento y por una errada interpretación que están dando los tribunales de letras del trabajo al inciso tercero del artículo primero de nuestro código del trabajo se ha establecido se ha hecho extensiva de manera supletoria al estatuto administrativo las normas del código del trabajo lo que además de ser un error también constituye una vulneración a los principios ya señalados establecidos en nuestra carta más también hay que ser presente que el artículo 485 de nuestro código del trabajo establece claramente quién es el sujeto activo respecto del cual o el que puede ejercer la acción de tutela laboral señalando que la tutela laboral se ejerce respecto de cuestiones suscitadas dentro de una relación laboral por aplicación de normas laborales y respecto de derechos fundamentales que afecten a trabajadores es decir la norma es clara y no hay interpretación alguna al respecto de quiénes o al respecto o en cuanto a que son los trabajadores regidos por las normas del código del trabajo a quienes les es aplicable el procedimiento de tutela laboral y no los funcionarios públicos regidos por la ley 18.834 prueba de todo lo antes señalado es que el año 2018 ingresó al congreso un proyecto de ley que busca hacer aplicable el procedimiento de tutela laboral respecto de los funcionarios de planta y a contrata es decir al contrario censu y entendiendo el ingreso de este proyecto de ley claramente hoy en día dichos tribunales no tienen dicha competencia pues si la tuviera no sería necesaria ingresar este proyecto de ley al congreso todos los argumentos antes señalados han sido acogidos por este excelentísimo tribunal en diversos fallos y solo para nombrar algunos señalaré el rol 75-73-2019 68-45-2019 85-00 2020-75-67 2019 y así sigue con una consistente jurisprudencia en estas materias respecto de este tema por este excelentísimo tribunal lo que solicito de tener presente estos argumentos no solo han sido acogidos por este tribunal sino que también los ha hecho suyo un importante número de magistrados que dictan su sentencia en los juzgados de letras del trabajo tanto es así que las excepciones que hemos ido poniendo los demandados en este tipo de materia han sido acogidas haciendo suyo los argumentos que establece este excelentísimo tribunal en los juzgados de letras del trabajo de distintos lugares y cada vez han sido más finalmente y en cuanto a las particularidades del presente juicio quiero destacar que todos los hechos denunciados por don Cristian Larrachea en contra de mi representada fueron puestos en conocimiento de la asociación chilena de seguridad del referente de trato del hospital la florida descartando completamente todo indicio de vulneración de derechos fundamentales acoso laboral o discriminación también quiero hacer presente que los mismos hechos fueron puestos en conocimiento de la ilustrísima corte de apelaciones de santiago por un procedimiento o por un recurso de protección el cual también fue rechazado y lo mismo respecto de la denuncia que fue interpuesta en la Contraloría General de la República respecto de estos mismos hechos también rechazados por lo señalado solicito se declara la inalvitabilidad del artículo 1 inciso 3 485 y 489 inciso 3 y 4 todos del Poder del Trabajo muchas gracias excelentísimo gracias a usted señora ministra señores ministros tienen preguntas a las señoras señores abogados ministro Letelier ministro Letelier audio por favor adelante ministro Letelier gracias a la abogadora municipalidad de Ñuñoa abogado Palavichino el recurso de unificación de jurisprudencia está declarado admisible por la excelentísima corte suprema o todavía no tiene cicha resolución todavía no ha sido resuelto la admisibilidad adjuven su señoría muchas gracias eso no más presión gracias señor ministro señores ministros alguna otra pregunta no habiendo más preguntas ha terminado la vista conjunta de estas causas y todas aquellas previstas para el video de hoy muchas gracias las que nos vamos a ver que nos vamos a ver